Mientras el fin de semana, habrá fútbol. ¿Sí? Y habrá... ¡Ay, Dios mío! ¡Clásico! ¿Se puede llevar termo y mate? Sí. Sí. Mirá si no se va a poder llevar termo y mate. ¿Qué pasa? No va a nadie. ¿Se podrá llevar termo y mate? ¿Está la lista de las cosas que se podrán llevar? ¿Se podrá llevar termo y mate? Radio con pilas chicas. ¿Cómo? Con pilas chicas. ¿Cuáles son las chatitas? Sí. No. Sí. ¡Bombo! Se puede llevar bombo. ¡Ay, la pucha! Tambores. O redoblantes con lonja transparente. ¡Ay, la pucha! Banderas de hasta 2.1 metros. El caño debe ser de plástico flexible, de un centímetro de diámetro. Perdón, ¿hay gente que va a estar midiendo esto? Sí. ¿En la puerta? Hay gente que la mide. Y no podrán adherirse entre sí para formar una más grande. En caso de lluvia, se puede llevar paraguas sin punta. ¡Ay, la pucha! Gracias a Dios. No dice nada si se puede llevar piloto. No se puede. El gas. No. El gas. Garrafa no dice... No dice... Ojo, pará. Cosas que no se permiten ingresar. ¿Y all ready for this? No se permiten ingresar con papel picado. ¿Qué? Andá a cagar. ¿Se puede llevar papel picado? ¿Por qué? No sé. Por el medio ambiente. Las bolsas te las cobran 4 pesos. Rollo de papel tampoco. De papel higiénico tampoco. ¡Papel! O sea, en el baño no vas a sacar papel higiénico. ¡Bengala ni humo! Bueno, Mujica no puede entrar al estadio. No se puede ingresar con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, elementos que puedan resultar ofensivos. Y objetos que puedan usarse como arma. No dice nada. ¿Una cerveza? Una cerveza, no. Y atención con esta noticia. Atención. En el clásico. Si base, ojo. Si vas al estadio, se prohíbe estacionar arriba de los canteros. ¡Hala pucha! ¿Y entonces qué? ¿Pero y dónde? Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. La intendencia, todos a saludar a Dicandia en este momento. Alguien que me alcance el bisturí. La intendencia informó que se prohíbe estacionar en los canteros. Las personas que asistan al clásico en vehículo tendrán un domingo complicado a la hora de buscar un lugar para estacionar. Debido a la medida de la intendencia de prohibir estacionar en los canteros. Estacionar en los canteros. ¿Qué? ¡A la pucha! Esto es una... Bueno, está bien. Excelente idea. Está bien, pero resolvéme el tema antes, pelotino. ¿Dónde? No está bien subirse a los canteros. Sí, sí. Pero resolvéme el tema, papá. ¿Dónde? Está prohibido estacionar en los canteros de Ricaldoni o en el cantero central de Avenida Centenario o los canteros que rodean el estacion... O sea, no... Bueno... ¿Entendente? Uber. Taxi. Vicandia se compró un Uber, entonces. ¡Ay, esperanza! La intendencia resolvió prohibir el estacionamiento en dichos espacios, por lo que se recomienda a la gente asistir con debido tiempo. ¿Dónde está el auto? A los efectos de encontrar el auto el lugar adecuado donde dejar el vehículo. Nueve kilómetros. Pará, no nos olvidemos, pará. Hay obras que se están realizando en Avenida Italia de Ricaldoni. ¡Ay, Dios mío! Listo. ¿A qué hora sale el helicóptero? Se prohíbe estacionar en los canteros. ¿Va para el estadio? Sí. Bien. Comunicación a partir de este momento al 2-400-2-101-9, al 101-9 mensajes de texto. Claro, la moto que te ganás hoy la podés llevar al estadio el domingo. Pará. Comunicación a partir de este momento al 101-9. Y al 2-400-2-101-9. Lugares extraños, raros, donde dejaste el auto en un apuro. ¿Qué? Esto es así. Hola, puro. Lugares donde tiraste el auto porque o llegaste tarde o tenías una reunión o estabas apurado realmente y lo tiraste donde pudiste. Al 2-400-2-101-9. Ahora. Las tres líneas de comunicación telefónica. Ahora mismo. Al 101-9 mensajes de texto. Lugares donde llegaste a tirar el auto mal estacionado. Lugares donde mal estacionaste el auto. ¿El auto? ¿Te lo hayan llevado o no? Lugares insólitos donde llegaste a estacionar tu auto porque no encontraste el lugar y dijiste, ¡Más, sí! ¡Lo dejo acá! ¿Bajaste del auto para ver lo que pasó o seguiste de largo? No, seguí de largo. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Los mensajes al 101-9. Lugares insólitos donde terminaste poniendo el auto porque no encontraste el lugar para estacionar. ¿Me destrozaste el auto? No, lo estacionó donde pudo. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Cristian es mi nombre. Hola, Cristian es mi nombre. ¿Cómo te va? Un gusto, igualmente bien. ¿Vas a ir el domingo muy bien? ¿Vas a ir el domingo al estadio? No, lo miro por la tele. Es que después... Después, no permiten entrar con 50.400 cosas. No te permiten poner el auto. Pero igual ya está todo agotado, por suerte. Igual vivo medio cerca, pero igual no voy a ir. Bien. Cristian, lugares insólitos donde terminaste tirando el auto porque no encontraste el lugar para estacionar. Bueno, yo vivo en Pozitas, no hay nunca donde estacionar. Es cierto. El supermercado determinado que queda cerca de casa... ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En 26 de marzo? 26 de marzo, claro. ¿En Paola? Sí, sí, ya lo veo. Exacto. Bueno, ahí duerme, vive mi auto ahí. ¿Cómo vive tu? De día y de noche. Pará, pará. ¿Hay un estacionamiento hacia abajo? Claro, ahí mismo. Sí. Pará. ¿Y está abierto el estacionamiento? Atención. Claro, no, está abierto de día, de noche no. Sí. Ajá. ¡Uy, Dios! No te puedo creer. Entonces, te lo dejo a determinada hora y está. Bueno, pero me imagino que al menos te compras una botella. No, por supuesto. Y lo dejás ahí, o sea, vos vivís en un edificio que tiene garage, imagino. Sí, pero no hay cululares. No hay lugares. Y en la calle tampoco hay lugares nunca. En la calle tampoco hay lugar. Sí. Y aparte hay volquetas, iba a decir, ¿cómo se llama esto? Para poner la basura en esa cuadra. Sí, sí, hay uno, dos, dos, sí. No, tampoco. El tema es que no hay mucho. Ahí hay, sobre esas avenidas hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico, no hay lugar. Hay contenedores. Exacto. Sí, 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 sí. Pará, que estés mirando. Bueno, los días que después hay feriado, ¿qué hacés? ¿No lo dejás ahí, o sí? No, a veces si hay lugar en la calle, bueno, lo dejo, pero es muy difícil. Es muy difícil. Claro. Entonces, ¿no hay nadie cuidando ahí? Van a poner un cuidador en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Sí. Qué buena idea me acabó de dar, Cristian. Acá, lo tiran en el estacionamiento del supermercado. ¿No es genial? Es buenísimo. Sí. Perdón, con lo que salen las cosas, debería ser un servicio a la comunidad. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Soy Cecilia. Hola, Cecilia. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien. Cecilia, ¿escuchaste a Cristian? No, no lo escuché. Deja el auto en el garage de un supermercado que queda cerca de la casa. Y, bueno, qué sé yo. Nunca tiene lugar en la casa o en la cuadra el tipo del supermercado. Dice, qué buen cliente es este, viene todos los días. Sí. Contanos, Cecilia, ¿dónde lo tiraste vos? Mirá, yo lo tiré, esto hace muchísimos años. ¿Te acordás cuando existía el Banco de Montevideo en la Ciudad Vieja, en la calle Rincón? Sí, un saludo a los Peira. Sí. Ahí va. Sí. Nuestro Banco Montevideo. Claro, sí. Y en Positos 4 y media te decía, ay, si no hago el depósito, hoy es viernes, fin de mes. Es cierto. Me cierran la cuenta en rojo, pipi, 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 salí corriendo, llegué con el auto. ¿Dónde? Repetime la zona. O sea, yo salgo de Positos y llego a Ciudad Vieja, en la calle Rincón. Sí. Cinco menos cuarto de un viernes no había dónde meter nada. Y claro, porque está todo el mundo como loco. Cinco menos cuarto de un viernes, sí. Entonces, en la cuadra siguiente al banco hay un parking, que no tenía lugar. Bien, tampoco. Entonces yo metí el auto por el parking y lo dejé arriba de la vereda. Pará, ¿obstaculizaste la salida y la entrada de autos del parking? No. ¿Del parking? No, 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 no. Yo lo subí a la vereda. Ah, lo tiraste en la vereda, la vereda. Lo tiré, exactamente, lo tiré en la vereda, me bajé corriendo, fui al banco, logré, logré depositar el dinero cuando salí, faltaba el presidente de la República, nadie más. No, pero en la puerta, en la vereda del banco. Sí, en la cuadra siguiente. Entonces, cuando salgo corriendo, veo que había dos inspectores, gente, de todo un poco, y dije, bueno, ahora encaro. Sí, y yo. Y entonces yo me dice, pero señor, usted está loca. Y le digo, bueno, a ver, lo subo al auto, usted viene conmigo, a ver dónde dejo el auto. Claro. Si usted me encuentra en un lugar, yo, ¿sabe qué? Vale la multa, si no, no vale. ¿Y? Y no me la puso. No le puso la multa buenísima. No, no me puso la multa, no. ¿Tenía miedo que te la pusiera? No, no, porque dijo que realmente estaba loca. Usted está loca. Yo no le puedo poner una multa a una persona que no está en sus cabales. No, que no está en sus cabales. Entonces yo le dije, bueno, vaya a mi oficina, habla con mi jefe, y le dije, porque el que no está en sus cabales es mi jefe. Claro. Que te hace depositar en un viernes, claro. Exacto. Es como hoy, viste, hoy es 30. Sí. Bueno. Y el tipo se acordó, 5 menos 4 de la tarde, o hacía un depósito y le quedaba la cuenta en rojo. ¡Apucha! Estoy hablando de hace, estoy hablando de los años 90 y algo. 20 años, por lo menos. No, no había las facilidades que hay hoy para hacer un depósito. Claro, antes tenías que ir y depositar, hacer la fila. Exactamente. Y llamar corriendo, y que por ahí sí te conocían, te dejaban entrar por la hora y cosas así. Ahora, yo que se agarra internet y hace parte de una cuenta de la otra, ya está. Y además te multan y te guinchan. Sí, pero en esa vuelta quedaron tan impactados, tan impactados. O sea, no, ya estaban llamando la intendencia para buscar un guinche para llevarse el auto. Y yo le dije, escúcheme, yo sé que esto está mal. Pero, ¿usted qué quiere que haga? ¿Que yo pierda mi trabajo y tengo dos hijos para darle de comer? ¿Qué tipo se ve que ahí, qué se pasó? Dijo, mire, váyase, váyase. Esa mujer es una maldición. No se la voy a poner. Peti, yo todos los días salgo de trabajar y busco el auto desesperada porque vengo tan apurada que nunca sé dónde lo dejo. Hay una aplicación ahora que te lo ubica, ¿sabía? No, no sabía. ¿Qué? ¿Que te ubica dónde dejaste el auto? ¡Ay, la puta madre que se perotó también! Peti, mi auto también duerme en ese estacionamiento del supermercado. El señor que cuida en ese supermercado, por un amable gesto, te deja pararlo ahí. Cambié la palabra propina por... ¡Hola! Hola, ¿con quién hablo? ¿Con quién quiere hablar, señor? Con usted, ¿eh? Bueno, ¿quién habla? Aníbal. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido. Del mismo modo. Aníbal, ¿dónde tiraste el auto porque no encontraste dónde estacionar? En un edificio, lo dejé, me bajé a auxiliar a una chica, subí al apartamento de la chica y cuando quise acordarme, denunciaron. Tenía en la décima. Pará, pará, pará. ¿Dónde lo dejé? ¿Pero qué? ¿Dónde lo dejé? ¿Auxiliar a una chica en qué sentido? ¿Se sentía mal o había pinchado? No, se había sentido mal. Ajá. Entonces la llevé de donde estaba tomando yo una copa. Sí. Y... No se puede manejar. Un refresco porque en ese momento no había la filometría. Sí, también. Y salí bien, sin problema, y me dice, ¿para dónde vas? Dice, para el buceo, que es donde vivo. Sí. Me dice, ¿no me alcanzás hasta mi casa? ¿Que me voy a cambiar? Digo, sí, no hay ningún problema. Uy, sí. Y cuando llegué a la puerta del edificio, dejé el auto ahí y me dice, subí arriba. Sí, sí, no vas a subir abajo, está bien. Más bien. No, muchas te atienden en el subsuelo. Pará, pará. ¿Esto cómo terminó? Porque vos estás contando algo... Atención. ...que para mí suena algo erótico. Exactamente, porque terminé casándome con ella. ¡Ay, tío! No te puedo creer. Pará, ¿y el auto lo dejaste en la puerta del edificio? Sí. Exactamente. Y los vecinos me denunciaron porque pensaron que lo había dejado tirado. ¿Qué? Pará. Claro, pensaron que lo habías afanado. Exactamente. ¿Y lo dejaste atravesado en la puerta? Sí, va bien. Ah, miércoles. ¿Cuándo bajaste, qué pasó? Estaba la policía esperándome. ¿Y? Y bueno, me llevaron y estuve incomunicado. Y justo un oficial que me conoce, donde vivo, me dice, ¿qué está haciendo esta persona acá? Sí. Dice, pobre chorro. Dice, no, están equivocados, yo conozco a la familia. Esto es maravilloso. Es chorro, se afanó el auto. Sí. Betty, estaba en el Unicenter en Argentina. Un mar de autos entrando. Todos trancados, bocinazo, insulto. Bueno, bajé del auto, corrí el vallado y coloqué el auto. Todo el mundo me aplaudía. Un tío mío deja el auto en cualquier lado. Se olvida donde lo deja y hace la denuncia que se lo afanaron. Betty, yo todos los días salgo de trabajar y busco el auto. Lo leí. Mi auto también duerme en esta. ¿Lo leí? Bien. Una chica muy linda me invitó a su departamento. Atención. Tenía un jeep, lo estacioné en una parada abajo del techito. Al volver me lo había llevado el guinche. Pero qué noche, Tete. Hola. 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 ¿Quién sos? ¿Quién es? Antonella. ¿Cómo estás, Anto? Todo bien. ¿Te dicen Nela o te dicen Anto? Sí. Me dicen Anto. Sí. Bien. Anto, bienvenida. Gracias. ¿Qué vas a hacer hoy, Anto? A la noche. No sé todavía. Seguramente salga. No sé dónde todavía. ¿Por qué estás con el manos libres o estás en el baño? No, no. Estuve encerrada acá en la habitación. ¿Encerrada en tu habitación? Sí, sí, sí. No, no, no. No estoy con el manos libres. Bien. Anto, contanos. ¿Dónde tiraste el auto? Mirá, en realidad yo trabajo en Pozitos y trabajo acá en las torres. Sí. Y es complicado a veces. Sí. Y justo ese día tenía que ser 100 puntos porque era de vida o muerte por un sistema laboral. Sí, tenía que llegar en hora como corresponde. Sí, tenía, sí, tenía. Y justo se me atrasó, esas cosas de la vida. A veces pasa. Y en el desespere, en el desespere, vi justo, pasé por una calle donde vi un garage abierto de una casa y lo dejé ahí. ¿El garage de una casa estaba abierto? Sí, tenía el portón abierto y me metí ahí. Pero el tipo no podía creer entonces cuando dejaste el auto. Pará, decime por favor cómo termina esto porque me imagino, pará, vos tenías una reunión y volvías al auto o tenías una reunión y te quedabas... No sabía que la volvía. Podría demorar cinco minutos o tres horas. Bien. Eso es relativo. Y dejaste el auto en el garage de una persona, de una casa. De una casa, una casa X, paso, justo estaba el portón abierto. Bien. De una casa de iso, dije, es acá. ¿Y tocaste timbre por las dudas? No, 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 no. Me bajé como loca, agarré un papel, dejé mi número, pegué la cédula en el auto, en la ventana y me fui corriendo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Dejaste tu número de teléfono y tu cédula en el auto como para que vean que no es afanado. Le dije, por favor, soy una persona que, de bien, coma, y mi número, mi nombre, mi apellido, y pegué la cédula en el parabrisas. Y dije, ¿sabes acá? Ya está, ya estoy regalada. Me pedí un piste que llegué en dos segundos. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Contanos cómo termina esta historia. No, en realidad me llamaron al rato, justo pude atender, le pedí mil disculpas. En realidad, por suerte, tuve la suerte que se lo tomaron a bien. Este, no, no, era un señor de familia, o sea, me llamó el padre de la familia, como quien le dice, me dijo, que estoy tranquila, no pasa nada, yo justo decía el mío acá afuera, que consiguió el lugar, el boludo, y yo no. Claro, te das cuenta. Anto, ¿cuánto demoraste? No, y demoré una hora y cuarto, por ahí. Ah, bien, no demoraste tanto. Terminó un 20, le dije, y estaba muy corriendo, estoy acá a la vuelta, le dije, perdoname. Decime que le llevaste un regalo, una botella, bombones o algo. No, te le voy a llevar, Peti, ya fue, pará, es un garaje. Viste, yo no entiendo la gente que no, 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 no tiene gentilezas así. Antonella, ¿no deberías haber llevado algo? Sí. ¿Lo viste al tipo? No, sí, sí, lo vi, lo vi después. Pará, ¿te dejó el garaje abierto? Sí. ¿Cuando llegaste? Me dejó el garaje abierto, sí, porque él estaba en la casa. Bien, ¿no estaba en la casa? Él estaba cuando... Ah, bien, ahí sí tocaste timbre. Claro, sí, ahí sí. Bien. Un poco más de delicadeza y toqué timbre. Hola, ¿qué tal? Soy la chica desequilibrada que le dejó el auto adentro del lado. Le dije, mirá, estaba desesperada y cometiste el error en dejar el portón abierto, perdoname. Y bueno, todo. ¿Se hicieron amigos, al menos? No, no, nunca más lo vi, pero lo voy a tener en cuenta para la próxima, capaz que... A eso iba, si te vuelve a suceder, ¿haría lo mismo? Obvio. Tremendo. Siento malos pensamientos... ¡Pausa! La chica está muy loca. La chica está muy loca, ¿eh? ...y se siente diferente. El corazón ríe, la gente sonríe. Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Transforma tus hormonas. Sacude tus neuronas. En mi casa siento, siento malos pensamientos. Mano viernes al 101-9 si necesitas una mano. Al 2-400-8-2-3-5. Grite su deseo para este fin de semana. Hoy sorteamos la moto. Moto al 101-7. Telefunken al 101-7. Azul. El próximo lunes llega Radio Star. A malos pensamientos. Buscando la estrella en la radio. Radio Star. Primer certamen nacional de talentos musicales en la radio uruguaya. Radio Star.